¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution Nuestro parque recreando a Jurassic Park Y bueno, es posible... no se van a ver los helicópteros, pero es posible que veáis algo raro en este recinto Sobre todo si os pongo con esta vista Y es que por desgracia los Ceratosaurus del parque de Jurassic Park Han tenido una rara enfermedad, chicos y chicas, ¿vale? Entonces nos los hemos tenido que llevar a la zona de investigación de Isla Sorna Pero no os preocupéis porque no hay mal que por bien no venga Y es que tenemos unos dinosaurios que sabemos que son resistentes a esa enfermedad, ¿vale? Y los tenemos como más... ¿Cómo decirlo? Son más accurate, son más exactos a lo que sería un Ceratosaurus Es el Ceratosaurus... ahora os voy a decir cómo es exactamente el nombre científico Perdón, primero tengo que ir a por los Galimimus que están aquí, que los había estado soltando Ahí están Y los tengo que poner todos en el... en el recinto de los Galimimus, mira En el cogote ese En realidad ahí estaba fácil, ¿eh? Les disparas directamente... mira, mira, mira ese Perfecto Quietito Y en la manita, perfecto Creo que ya estarían todos, entonces Vale, perfecto Dejadme dos segundos y hago el corte y os digo cómo se llaman exactamente Vale, pues ya estoy de vuelta Se llama el Ceratosaurus Dentilsulcatus, ¿vale? Es un Ceratosaurus que ya lo vais a ver Está muy guapo, está hecho por Yaget Fangs Designs Es un mod de Jurassic Park, ¿vale? O sea, bueno, de Jurassic World Evolution Ya sabéis que los mods no están aceptados por Frontier Así que, bueno, ahí tenéis la... el... ¿cómo se dice? el disclaimer Pero bueno, es sobre todo por si tenéis mala suerte, ¿vale? Y se os crasea el juego o se os rompe o se os pone corrupto ¿Sabéis? Y le decís a Frontier Es que... pues Frontier no se hace cargo Lo siento por vosotros Así que si no estáis seguros, no modifiquéis el juego Bueno, pues aquí tenemos también a nuestros Triceratops Me parece que Chabelo ya se fue, ¿no? Me parece Y el único que faltaba por ahí era Jordi Hurtado, si no me equivoco Aquí está, mirad Es el... es el Brachiosaurus más viejo que hay De hecho es ahora mismo el dinosaurio más viejo que hay en el parque Con una esperanza de vida de 134 Este ya lleva 20 años más de esperanza de vida O sea que imaginaos lo fuerte que es Vale, pues nos vamos a meter entonces con los Ceratosaurus, como os decía Eh... en este caso... bueno, perdón, me he pasado ahora Que soy medio tonto En este caso vamos a elegir diferentes skins, ¿vale? Creo que puedo poner a 4 a la vez Sobre todo si les modifico... mirad, voy a poner esto Sobre todo si les modifico esto Ahí está Si le pongo grupo 1 pueden estar de 2 a 4 Así que perfecto Eh... creo que todo lo demás está perfecto Esta es la skin normal, que es la que me gusta a mí Y ahora vamos a poner dos diferentes que me parece que sí que tienen algún cambio, eh A ver... modificar Vamos a poner esta Bueno, voy a poner diferentes porque no sé cuál es exactamente la buena Eh... la última la teníamos esta de aquí Así que lo que elegiré es la... elegiré luego la última, ¿vale? Sobre todo para... para ver a ver si hay algo diferente Modificar Y aquí Perfecto Y ya veremos a ver qué tal salen Están muy guapos, ya os los digo, eh Bueno, ya lo habéis visto en la miniatura y demás Están muy, pero que muy chulos Son unos dinosaurios, la verdad es que... Pues eso Fuertes, yo creo Eh... seguramente lo pondré con luego el Malusaurus aquí Aunque ahora mismo se llama Indominus Rex Seguramente trasladaré a uno con el Malusaurus, ¿vale? Para ver cómo luchan y todo eso Pero bueno Ostras, 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 ostras Estos son malas noticias para mí, eh Digo que son malas noticias porque están corriendo... ¿Por qué están en pánico estos? O sea, mirad dónde se están acumulando, tío Están haciendo ahí Un revuelo de la leche Eh... Estos están bien de momento Estos están bien Este ya empieza a tener menos Bueno, supongo que al final acabarán viniendo hacia aquí Esto lo peor es cuando uno de los Stegosaurus Se queda quieto, ¿vale? Se queda quieto en un sitio y no se mueve de ahí Vale, buscando comida, perfecto Supongo que a la larga empezarán a buscar comida y se pirarán, ¿no? Este está bastante lleno de todo, de momento Bueno, mientras estén estos tres aquí y estos dos aquí En principio deberían tener... Comodidad a tope Así que sin ningún problema Mirad A los Galimimus ya los tenemos todos juntos aquí otra vez Ya tenemos nuestro grupito de Galimimus de nuevo Y cada vez quedan menos compis aquí dentro Se están saliendo todos hacia aquí Eso está clarísimo Vale, perfecto Me parece que ya está a puntito, ¿no? De salir... Ah, no, todavía no Madre mía Muy bien, pues bueno Voy a ver a ver si hay alguna cosita que hacer en el parque Lo más probable es que tengan que empezar a rellenar comederos ¿Verdad? Sí Solicitud de reabastecimiento requerida Vale Vamos al otro de reabastecimiento por aquí Vale, le voy a poner a este A este, a este A este y a este Ya sabéis que el reabastecimiento es importante Porque si no los dinosaurios pues se... Se enfadan si no tienen comida Y van a buscarla en otros sitios Como por ejemplo en los visitantes Sin ir más lejos Se pone a llover Qué momento más trágico para salgar a los ceratosaurus Mira, de momento estos están sobreviviendo bastante bien El recorrido del terror Voy a hacer un pequeño recorrido yo Con mi propio coche Conducir vehículo del recorrido No sé si ir al recorrido del terror O al recorrido normal de... De Jurassic Park Creo que de hecho puedo cambiar, sí Y voy a decir Creo que puedo cambiar la cámara Uh, el malusaurus como... Como ha sonado ahí Lol O sea, creo que ahí no me hubiera... No me había dado, eh El... Ahí están, ya están saliendo los ceratosaurus Pero primero os quiero enseñar el bienvenidos a Jurassic Park Madre mía, cómo está lloviendo, tú A los coches les cuesta un poco subir, eh Mirad Bienvenidos A Jurassic Park Bueno, ya me está pasando como siempre con este coche, tío O sea, por alguna razón se queda atascado en la puerta Es rarísimo Lo que no sé es por qué viene por aquí O sea, eso sí que es raro Vale Venga, sigue tu camino Ahora sí que irías hacia allí, ¿no? En fin, no lo entiendo, eh O sea, no es la primera vez que me pasa De que el... Uno de los coches de guardas Por alguna razón se queda... Atascado en las puertas Vale, ya van hacia donde tienen que ir Perfecto Vale, pues vamos a sacar a los ceratosaurus En el momento en el que deje de llover Que debería ser... Ya en cualquier momento Eh... Luego cuando estén los cuatro Elegiré uno, ¿vale? El más... El que menos me guste, en realidad Qué leche se ha pegado este Elegiré el que menos me guste Y... Lo pondré para luchar contra el... Contra el malusaurus Madre mía A ver cuándo deja llover, macho Vale, ya está Perfecto Pues vamos a empezar a sacar entonces A los ceratosaurus Os voy a enseñar la cinemática directamente, ¿vale? Voy a pulsarlo Y así lo vemos de modo libre Mirad Da miedo No me digáis que no da miedo, eh Además Los colores que tiene y demás Son chulísimos, tío Me encantan Están muy, pero que muy guapos Lo que no sé Es lo que os digo No sé si habrá Skins diferentes, ¿vale? Voy a soltar todos Y vamos a pulsar A este de aquí dentro Este sí que parece más oscuro Que el anterior Este sí que parece más oscuro Que el anterior, ¿eh? Lo que no sé Es si habré conseguido Sacar la skin Esa guapa, guapa, guapa Que me gusta a mí Que creo que no es esta, ¿eh? Hay otra que tiene como más Más moteado y demás O sea, tiene como Zonas más Más coloridas Más Ya lo vamos a ver A ver si Vale, otro que es exactamente Idéntico, ¿no? Al anterior No, este de hecho Es un poquitín más oscuro Madre mía Esta música, tío ¿De dónde sale? Me estoy quedando sordo A poner así Oh my god Me estaba quedando sordo Con el... Con la música esa Vale, pues el otro Ceratosaurus Creo que es prácticamente Idéntico A este de aquí Y esto lo que me gustaría ver Sí, se ve como rojito Eso de ahí Y... El último Que este se ve exactamente igual O sea, las skins El único cambio que veo Es este que se ve Como más oscuro, ¿no? Los demás son todos Prácticamente idénticos Mirad qué chulos son, ¿eh? O sea, me encantan Los Ceratosaurus Son muy bonitos Estos nuevos Ya os digo Dentilsulcatus Un mod De Jurassic World Evolution Vamos a empezar a... Dormirlos Intentaré que no se me duerma Ninguno al lado de la valla Del Spinosaurus Porque los Spinosaurus Al parecer, tío Se cargan a los dinosaurios A través de la valla O sea Es todo muy lol Me hace sé Le voy a pegar un tirito Para que se pire De ahí Vale, estos con dos disparos En principio Deberían dormirse ¿Vale? Vale, viene para aquí Muy bien Ese está dormido ya Esperamos un poco Que haga lo mismo este Ese también está dormido Le vamos a pegar Un tirito a este también ¡Oh! Viene Venía directamente, tío Vale, este me va a pegar, ¿eh? ¡Oh my God! Lo ha destruido Creo, ¿no? Lo ha destruido, tío Qué asqueroso Lo ha destruido Cómo mola el bicho este No me digáis que no mola Un montón Quiero sacarle una foto Con el vehículo destruido Al lado ¡Guay! Y con el dardo en el ojo, ¿eh? Vale Yo creo que esta puede ser Una buena miniatura Miradlo, miradlo Este Voy a poner otra así Simplemente por Por si luego decido Que quiero otra miniatura Pero mirad qué guapo, ¿eh? O sea, cómo ha reventado El coche, tú Creo que ya no lo puede Reventar más, ¿no? El coche ese Este lo podemos manejar, ¿no? Y lo ha puesto de guardas Deberíamos, en teoría Eh... Sustituirlo Para que funcionara Pero mirad, mirad, ¿eh? Creo que vuelve a reventarlo Ahí está Ese es el Esta es la miniatura Que estaba yo esperando Tampoco No Tampoco diría yo Que esta es la miniatura Ah, bueno Por aquí sí Por aquí puede ser Va, yo creo que La otra ya estaba Bastante guapa Vamos a pillar Un coche entonces Eh... Conducir vehículo Vamos a sedarlo No debería quedarnos mucho Ay, tío Yo soy medio tonto Le he dejado la R Antes de tiempo Y ahora Pondremos el coche Otra vez operativo Lo único que pido Es que no se me duerma Al lado del Spinosaurus Venga ya Le ha pasado por encima Tío Madre mía Me yuquea Vale Creo que sí que vamos a necesitar Otro disparo al menos, ¿eh? Perfecto Pues ya están todos Eh... El último en caer Creo que ha sido este El más agresivo Así que vamos a llevárnoslo Y este va a ser el que va a luchar Contra el Malusaurus Lo vamos a poner aquí Lo más lejos posible Y vamos a llevar a los otros tres A la zona de los Ceratosaurus Estos son los Ceratosaurus Dentilsulcatus No sé muy bien Por qué se llama así Dentilsulcatus Seguro que hay alguien Que me lo pone en los comentarios Bliste Dentilsulcatus Significa Algo de dientes Lo más probable, ¿no? Dentil No sé lo que será Vale, vamos a reparar el coche este Ahí está ¡Cómo se lo ha cargado, eh! Ceratosaurus En realidad De dos golpes Me parece que ha sido Ha sido Bastante loco Si me permitís Mirad el Malusaurus ahora Esto es una pelea Que me interesa ver bastante De momento el Malusaurus Creo que va Ganando bastante, ¿no? Modificaciones Infamia de combate No ha ganado nada Ah, es que este no era El de los dodos, creo, ¿no? O si es posible Que fuera el de los dodos Bueno, empezamos Con las enfermedades Otra vez Bueno, por lo menos Está en una zona Que creo que se puede Controlar fácil Rápido A ver si se dan vida A los coches En ir a A quitarle la enfermedad Al Triceratops Porque luego empiezan A salir por aquí, tío Y cuando ya empiezan A salir en la zona De los herbívoros grandes O sea, donde están Los Parasaurolophus Y los Brachiosauros Se vuelve una locura Para controlar la enfermedad Estás todo el rato Intentando darle Con los dardos ¿Dónde está el coche? Vale, bueno Está yendo solo Bastante rápido No te pares Por los compis Esquívalos Te voy a poner aquí al lado Empiezan a combatir Y empiezan a combatir Los otros tres Están en camino A su nueva zona A la zona anterior De los Ceratosaurus Así que veremos A ver cómo se desenvuelve Todo Ojo porque creo Que van a combatir Directamente Sí, sí No se lo han pensado No se lo han pensado Ni dos veces Le va a rugir Va a tener las narices De rugirle al Al Malusaurus El Ceratosaurus este Voy a sacarle una foto Solo Solo por la gracia De que este bicho Le esté rugiendo Al Al Malusaurus No se si le atacará En algún momento El Ceratosaurus Al Malusaurus Ya os digo Que es poco probable Porque No está tan ¡Uh! 63 El daño Del Malusaurus Le hace muchísimo más ¡Uh! 27% Si no atacar El Ceratosaurus ¡Oh! Va a caer El pobre ¡Oh! Le agarró Del cuello Además Estos tienen Como el cuello Más agrandado ¿Verdad? ¡Oh! Pobrecito Mirad El pobre No ha cerrado Ni los ojos Todavía Se ha quedado Sorprendido ¿Cómo es posible Que esto me haya pasado A mí? Pues sí Te ha pasado a ti Amigo mío Vamos a llevárnoslo Para darle un entierro Digno Ha sido un gran guerrero Le ha metido un mordisco Y bueno Aquí están los otros Ceratosaurus Disfrutando De una comidita Así que De momento por aquí Voy a dejar el vídeo De hoy chicos y chicas Espero que os haya gustado Estos nuevos Mods De dinosaurios De momento Tengo unos cuantos Todavía por enseñar Aunque estoy esperando A que venga el permiso Para enseñarlos ¿Vale? De los creadores De los mods Así que lo dicho Espero que os haya gustado Nos veremos en la siguiente ¡Adiós!